Así he llegado silencioso y aquí me voy en silencio. He contado penas y glorias andando de tiempo en tiempo. Soy Poncho bien sanjuanino, soy su amigo. Deje que cubra su noche, su tristeza, su tormento. Aquí estoy junto a ustedes para invitarlos al pago, para que se vengan a San Juan a disfrutar de las cumbres nevadas y de los cerros, del zumbido que del sonda y el ambiente tonadero. Venga San Juan, mi amigo, venga que no es cuento. San Juan y no es mi pueblo, emblema de la siembra. Sentiré la de los cielos, mi profeta de su tierra. Pensando en los hombres que no padezcan carencia, irán de nuevo al trabajo, para levantar nuevas consecuencias. Abriremos nuevos surcos, contuéramos historia pasada. Esparciremos las semillas con las manos de esperanza. Encuñando ilusiones, se engrandecen las plegarias, para que crezcan con los tiempos, en los sueños de mi patria. Con la fuerza de los hijos y las ganas redomadas, lograremos los salueros, y el bienestar de esta casa. Abriremos nuevos surcos, romperemos historia pasada. Esparciremos la semilla con las manos de esperanza por San Juan. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy Poncho San Juanino, lo muevo a narco. Andanzas de la sien, me van llevando. ¡Gracias! El cielo de mi santua siempre brillará en la inmensidad. Mi pueblo quiere cantar al pie del lugar de la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Hasta el año que viene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!